La Universidad Nacional del Callao es una universidad pública fundada en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao. Fue establecida el 2 de septiembre de 1966 por Fernando Belagón de Terry. Inicialmente fue creada como Universidad Nacional Técnica del Callao, conocidas por sus siglas UNATEC, con cuatro facultades. Recursos hidrobiológicos y pesquería, química industrial, ingeniería naval, industrial, mecánica y eléctrica y ciencias económicas y administrativas. Inicialmente la universidad estuvo gobernada por el primer patronato de la UNATEC. Este patronato fue constituido por seis miembros representantes de las distintas instituciones públicas y privadas, instalándose el 6 de septiembre de 1966, siendo su presidente Remigio Pino Carpio, en su calidad de presidente de la Corte Superior de la Justicia del Callao. En 1976, la Universidad Nacional del Callao aumentó su cartera de carreras profesionales. La universidad cuenta actualmente con 11 facultades, 16 escuelas profesionales y una escuela de posgrado. La escuela de posgrado imparte tanto estudios de maestría como de doctorado. En los últimos años se ha generalizado el uso de rankings universitarios internacionales para evaluar el desempeño en las universidades a nivel nacional y mundial. Del total de 92 universidades licenciadas en el Perú, la Universidad Nacional del Callao se ha ubicado regularmente dentro de los 40 primeros lugares a nivel nacional en determinados rankings universitarios internacionales. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Crecer Callao.